¿Qué es el suministro total de la electricidad? Lamentablemente no había la capacidad en la región para el suministro total de la electricidad y entonces elegimos hacer una planta de generación de energía desconectada de la red para poder producir el total de la energía que se necesita para el procesamiento de todos los cerdos. Esta es la parte muy crítica de tener una planta como la que tenemos ahí mismo. Nada es fácil en México a veces para desarrollar. Nosotros estamos muy orgullosos de todo este proyecto, de la planta procesadora, todo el conjunto de la instalación que tenemos ahí porque es la planta procesadora más grande de México y una de las más grandes de toda Latinoamérica. Nosotros elegimos a Electrice y a MTU como el proveedor de los motores porque nos garantizan alta tecnología, que es lo que necesitamos, y mucha confiabilidad. La parte técnica implicaba instalar una central de generación que pudiera con los motores más grandes. Ellos tienen congeladores para procesar cerdo enormes y necesitan de motores eléctricos muy grandes. Cuando esos motores eléctricos muy grandes arrancan, provocan que la central pierda tensión y pierda frecuencia. Entonces teníamos que diseñar una central que tuviera la confiabilidad en tensión y frecuencia adecuada. Hemos desarrollado seis proyectos a lo largo de cinco años con MTU. Ellos siempre han probado ser una compañía comprometida y muy buenas sus respuestas. Fue por eso que decidimos hacer el proyecto junto con ellos. Nos sentimos muy a gusto trabajando y sabemos que cualquier problema que enfrentemos, la gente de MTU y de Electrice va a estar ahí para resolverlo. Sus equipos, para nosotros, han sido altamente confiables. Cada cosa que definimos en la ingeniería, cuando se escribe en el papel, se ha cumplido en la realidad. Y eso es lo mejor que le puede pasar a cualquiera cuando diseña un proyecto de estas dimensiones. Cuatro motores a gas natural más un motor diésel fue fabulosa para nosotros como solución tecnológica. Los cuatro motores de gas natural nos aseguran mantener a un bajo costo la operación y el motor diésel nos garantiza la confiabilidad todo el tiempo. Algo muy importante que hay que decir es que hemos depositado la confianza de un proyecto de más de 110 millones de dólares, que es la inversión que se realizó en la planta de procesamiento. Tenemos depositada la confianza en nuestra planta de generación de energía que utiliza tecnología de MTU. Ser reconocido por nuestros consumidores y ser reconocidos no solo en México. Si participamos en alguna otra parte del mundo y proveemos carne en otra parte del mundo, que también en ese otro país nos reconozcan como que proveemos carne de una mejor calidad, de una excelente calidad. Es muy importante para nosotros asegurarnos de que nunca haya una interrupción en la electricidad, porque esto puede generar un problema muy grave. Si se interrumpe en algún momento el proceso, entonces tenemos que descartar toda esa producción y eso es un riesgo muy alto para el negocio. Cuando nosotros nos conectemos a la red eléctrica y podamos generar nuestra energía y distribuirla hacia nuestros vecinos, no solo se está beneficiando a GSEM, estamos beneficiando a toda la comunidad, porque estamos dando energía de una mejor calidad, energía más limpia de la que puede dar la compañía eléctrica y más sustentable. Entonces ellos en sus casas van a poder estar utilizando energía que en realidad es más amigable con el ambiente y eso beneficia a todos. Gracias. 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 Gracias.